Hello, ¿cómo están? Perdónen que ayer no hice vlog, pero es que ayer trabajé un montón y estaba cansada y hoy por poco no hago vlog también porque estoy súper cansada así que si me ven un poquito con cara de... Ay, serio, algo así es que estoy súper cansada y tengo un sueño brutal y ahora tengo que ir al mall a comprar unos regalos que me faltan todavía para llegar y tengo que terminar mi maleta, no la he terminado me tengo que lavar el pelo porque mañana tengo una reunión importante tengo que arreglarme las uñas porque las tengo rojas y a la reunión no puedo ir con las uñas ha sido un color muy llamativo y todo eso para mañana trabajar 10 horas más o algo así y para llegar aquí a arreglar todo, para irnos para el aeropuerto como a las 4 de la mañana para después estar 15 horas entre viaje y escala y todo eso para llegar a Puerto Rico y ir a bregar con lo del traje de la boda de mi hermano para el otro día entonces la boda va a ser una semana súper fuerte para mí pero pues hay que hacerlo, hay que trabajar y Jonathan tiene suerte porque él pudo coger el día de mañana libre así que él va a organizar unas cosas aquí en la casa y eso pero yo no pude, no pude coger el día libre y todavía tengo que lavar mis extensiones que no las he lavado y las quiero laver porque me las quiero llevar y todo eso y así es la vida pero nada, espero que ustedes hayan tenido buen día y las veo ahorita bye hello fuimos al mall conseguí uno de los regalos que estaba buscando no conseguí el otro pero estoy contenta porque sé que a mi tía le va a encantar el regalo y llegué, me bañé me lavé el pelo y me estoy despintando las uñas ahora y son las 9 y 35 de la noche ya y yo tengo que por lo menos tratar de terminar mi maleta hoy y secarme el pelo vamos a ver cómo va esto pero ya me bañé y eso y me siento de mejor ánimo como ahorita que estaba súper muerta de cansancio y Jonathan está recogiendo y limpiando el apartamento y organizando porque como él tiene el día libre mañana entonces y él va a llevar mañana a Rocco al cuido que lo vamos a dejar lo vamos a dejar como un hotel de perritos que nos cobra a 20 dólares la noche por dejarlo pero hay que hacerlo, es como tener un bebé hay que hacerlo lo único que el bebé te lo tendrías que llevar y eso me pinté las uñas con mi color yo creo que este es mi color favorito para este año que es el mismo que les enseñé aquel día el InstaDry, el Tidal Pusher ahí está Roquito, Rocco miren bien a Rocco que no lo van a ver en 10 días no puedan volver a ver a Rocco pero van a ver a Evita mi bebecita y estamos viendo Homadon 2 en lo que se me secan las uñas y eso y pero vamos a hacer las maletas y secarme el pelito ok, voy a hablar con las maletas y les voy a hacer un un mini joder aquí mientras hago las maletas porque no voy a poder enseñar la ropa que compré este todo esto que les pensé lo compré en Ross me compré no creo que me lleve todo lo que compré pero me compré unos maones son de la marca wannabebot algo así y estos me costaron 18.99 y me gustan porque quedan bien lindos te marcan la forma de cuerpo bien bonita son estos y eso me los voy a llevar me compré estos otros maones que yo me quedé en shock son de la marca Jessica Simpson a ver si ahí lo pueden ver si son de la marca Jessica Simpson y me costaron miren cuánto me costaron 10.99 y el precio original es 54 y son unos jeggings y quedan bien bellos también quedan bien bonitos son los dos son skinny y quedan bellos y por el 10.99 yo no lo podría creer y me compré este trajecito que me encantó nada es un trajecito corto bien sencillito esto es rojo se ve como anaranjado pero es rojo y tiene como encajecito entonces trae el encajecito es transparente y este me costó 9.99 y queda bien bello por eso es que yo amo ros porque consigues cosas bonitas y baratas y así como bien sueltecito ese me compré esto pues esto no me lo voy a llevar esto es una una boina marca Calvin Klein y queda tan y tan bella es como bien chic para invierno ahora y esta me costó 12.99 esta no esto es una t-shirt normal de estas básicas de línea que esta me la quiero poner con pantalones cortos y esta me costó miren 3.49 que éxito por eso es que yo amo ros me compré ay esta me encanta esta yo creo que es mi blusa favorita voy a poner la cámara aquí ok es esta blusa negra de Mangala que trae este este collar que es bello entonces ay queda tan bonita esta blusa se ve súper fina las manguitas son así entonces la parte de atrás me encanta porque la parte de atrás es como un encaje así y tiene esto transparente atrás y es bella y es bien fina y esta me costó 15.99 me encantó esta blusa después me compré esta otra que también me fascinó que esta es tan navideña bueno es navideña porque es roja pero me encanta la combinación de rojo con el leopard print entonces de manga larga tiene este bolsillo en leopard print y en la parte de atrás es así tiene leopard print aquí y queda bella esta blusa queda bella 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 especialmente la parte de atrás así no la vamos a poder apreciar ahí porque no está enganchó ni nada pero ay me encantó esta blusa y esta me costó 9.99 me compré también esta me encanta esta me fascinó esta que es así como azul royal y miren el detalle de las mangas que es bello me fascina esta blusa me fascina y es nada así normal es más larguita atrás que el frente y esta me costó 9.99 también ahí está y me enamoré esta blusa me enamoré me compré unos leggings nada unos leggings negros normales que me costaron 5.99 y esta me compré esta negra que me encantó esta la voy a dejar aquí porque esta es una turtleneck negra que tiene el detalle ahí de tres botoncitos al lado y nada simplemente una turtleneck negra y esta me costó miren 12.99 esta para dejarla aquí porque esto no me lo voy a llevar para allá con el calor y me compré esta como que estoy bien bien motivada con el leopard print que me encantó y esta queda bien bonita nada de una t-shirtcita pero cuando te la pones como más una blusita de vestir y miren lo que me costó 8.99 por eso es que yo amorro me compré también miren que bella esta cartera es como nada como una cartera de estas de mano y me costó miren 7.99 y es bastante cómoda y es bastante cómoda miren es como si fuese un wallet pero no es un wallet obviamente pero esta sí me la voy a llevar y... ¿qué más compré? ahí está me compré miren esto me compré estos zapatos nude y son Steve Madden no sé por qué tienes que quitarle esto son Steve Madden y miren lo que me costaron 16.99 de 79 que valen originalmente y esto me lo voy a llevar obviamente y les voy a enseñar la última blusa que compré es esta es bien bella queda bien bonita bien bonita de verdad esta es de manga larga pero es una manga bien finita y esta me costó 11.99 y también compré ropa interior que se las voy a enseñar porque pues esto es un... un canal de mujeres básicamente para mujeres así que se las voy a enseñar no se sientan ofendidas ni nada yo he hecho otro horse de ropa interior y eso conseguí estos boy shorts de Jessica Simpson y el paquetito de dos miren por 6.99 y miren qué bonitos son trae uno negro de rayitas y uno cremita como de encajecito compré este pantycito que me encantó super cute y este me costó 1.99 miren y es super super cute compré estas que son de la marca XOXO nada es una azul turquesa con negrito y una de bolitas y el paquetito de dos me costó 4.99 compré otra de la misma marca pero otro estilito y otra tela nada la azul normal y esta y el paquetito de dos me costó 6.99 y por último compré otro set de Jessica Simpson pero este son G-Strings y el set de dos me costó 5.99 y las otras cosas que compré ah dónde está me compré un un best como de leopard print también pero es como es de invierno este no sé qué lo hice porque me lo puse ayer para el trabajo tiene que estar en la sala y eso y el resto de las cosas que compré fueron regalos que eso no las voy a enseñar porque después no son sorpresas así que voy a seguir doblando la ropa y eso para meterla en la maleta y después les enseño más o menos cómo tengo todo organizado por tanto aquí voy a ir por tanto y la me le 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 ¡Gracias!